¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, ¿qué tal estáis? Vamos a echar aquí una partidilla con el espartano, con mi main, con el nuevo mapa, ¿eh? Digo, a ver con quién estreno el nuevo mapa, yo coño, pues con el espartano, que me había dicho mucha gente que lo queréis ver en la jungla otra vez, que hace mucho, bueno... Un chorro de meses que no lo traía en la jungla, que es su sitio main, por así decirlo, de más parte ahora. Yo coño, pues lo voy a traer, ¿sabes? Y así vemos el nuevo mapilla y tal. Pues la verdad que está guapo, coño, ya veis que gráficamente está... A mí me gusta, ¿eh? Me gusta bastante el cambio. Lo que pasa es que he estado muy acostumbrado al otro, ¿sabes? Y no me gustan los cambios de los bichos de la jungla y tal, pero bueno. Aquí se estaban poniendo finos aquí, ¿eh? ¡Quién he invitado a la fiesta del panadero! ¡Qué pollas pasa aquí! No me doy nada porque en caso de darme algo me doy la W, ¿eh? Me pongo el stun en un momento dado y los pongo el coño buitre. Que si cojo yo con el stun y coge la otra, la Morgana con la cula, digamos. De aquí podría saltarles incluso. Si se llegan a enganchar aquí los pillo, ¿eh? Le salto desde abajo, no se lo esperan y hacemos un focus, igual no llevamos a alguien. Pero bueno, no quiero... No necesito arriesgar, ¿sabes? No necesito. Vamos para allá. Bueno, vamos nosotros con el espartano. Tenemos en top al Ninja Gaiden, en mid a la histérica y en bot a la pastillera y al Barbitas Graves. A ver... A ver cómo sale la partida. No tenemos un tanque real, porque no lo tenemos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Lo ganaremos rápidamente y ya está. Es lo que tendríamos que hacer. Hombre, Ness es un experto, Pantheon, ¿eh? Pantheon es un personaje que si te va las cosas bien puedes apretar muchísimo al principio. Tienes mucha presión y tal. Y bueno, ya sabéis que fue mi main durante toda la sesión 3. Y bueno, la sesión 4 la he jugado bastante, pero... Ya me he encantado más por mí, ¿sabes? Le he puesto... Es que me ha ganado, ¿sabes? Le he visto un Wii-Fu y claro... Es lo que tiene, pero... El Pantheon sigue siendo un campeón que... Me lo conozco como la palma de mi mano, ¿eh? Y nos vemos el gordaco este. La rana esta de los cojones. Recordad, como habéis visto, con la W me reinicio, ¿eh? El escudo de la pasiva. Recordad que cuando se va la pasiva metes la W y se te reinicia. A mí me gusta hacerme este bicho con Pantheon, no sabré decir por qué. Pero es que... Como que si te hacen los lobos o te hacen los... Los... Brujillos pequeños. Después tenéis que ir rematándolos uno por uno y no tienes nada que da daño en área. Y el bicho grande te quitas mucho daño con la pasiva. Te la vas activando con la W y... Y naturalmente spameando la Q y tal. Y ya veis que no me ha quitado daño. Es que no te quita vida, ¿sabes? Y te la hacéis y ganáis... 80 de oro, ¿no? Por eso ganáis bastante pasta. Y bueno... Tenéis varias formas de hacerlo. Si tú ves en ellos un jungla... Que yo pensase que puede venir a hacerme contra jungla aquí. Como si fuese un lishin o algo así. Me haría el blue tirando el smite directamente. Cercionándome, claro. Que no hay ninguno cerca para que me lo pueda quitar. Y luego me haría el red directamente. O sea, no empezaré incluso por el red. Pero bueno. Con Pantheon tampoco lo suelen necesitar. Porque en un cara a cara es muy fuerte al principio, ¿sabes? La pasiva y tal se nota mucho. Bueno, vamos a ver aquí si llevamos algo. Le damos una ayudita al ninja que... Pues se le pone muy por encima el... El monstruo ese malo, ¿eh? El bicharraco. Bueno, aquí el ward porque ahora cuando entre seguramente... Venga a Harvars en contra el gank, ¿eh? Muy posible. Y ahora por donde estamos. Estaba en el otro lado. Y lo llevo, ¿eh? Este es mío. Vale, vale. Nos podemos cargar este también, ¿eh? Buena, buena. Buena al Z ahí. Vale. Le vamos aplicando el red, ¿eh? No me voy a tirar porque ya he entrado en el rango de la torre... Y no tengo por qué jugármela, ¿vale? ¿Eh? Ahí. ¿Te has pasado el listo? ¿Se muere? ¿Se muere? ¡Se muere, se muere! Entre el red y los minions que le estaban pegando, ¿eh? ¡Hostia, qué bien! Le hemos gastado el flash a los dos. Lo hemos llevado fuertes. He recargado los buffos ahora mandando a los Harvars. Joder, hay poca forma mejor de empezar. Y de Hellwar atrás porque digo... Es casi seguro que Harvars va a venir también al topo. Está justo medio, están los dos bajos de vida. Y de Hellwar para entrar. ¡Vamos! ¡Me cago en muda! ¡Hostia, se la ha llevado! ¡Perfecto! Se la ha llevado ya. Yo no me llevo asistencia. ¿Qué coño se le mete el stun? ¡Porque los huevos! ¡No me toquen los huevos! ¡Me he ganado esa asistencia, eh! ¡Me la ha ganado! Vale, vale. Mientras ya se va vamos a musearle esto. Y yo empiezo a perder, desde ya, experiencia del... ¡No me probo! Coño, que lucha contra... Contra la de esto, eh. El Yasuo. Y eso no le beneficia, eh. Así que bueno, muy muy bien. Hemos hecho un trabajo excelente. Hay poca forma mejor de empezar, eh. Y lo que os he dicho. Me he dejado el War atrás. Es algo que hago bastante. Es algo que recomiendo. Cuando tienen ellos un jungla que tiene buenas countergans y tal. Cuando vas a entrar a una línea, al principio de partida, que es tan obvio que te van a hacer un countergans. Dejar el War atrás, porque así si os vienen a hacer el countergans lo podéis ver a tiempo y tomar medidas, ¿vale? Porque a veces te pillan desprevenido. A lo mejor te vas a meter un poco bajo todo y tal, te aparece el jungla haciendo un countergans y os hacen un doble. Y entonces sería al revés. Estaremos bien jodidos, ¿sabes? Así que lo recomiendo mucho. Pero mira, salió... Lo hizo bien Harvan. Salió desde la hierba. Pero... Pantheon tiene muchísimo daño al principio y conseguimos garcharnos, eh. Lo garchamos al bicharraco. Lo que hemos hecho... Lo que hemos putrefacto, eh. Y no tiene... No tiene flash, eh. Así que... Nada, vamos a ver si puedo joderlo otra vez. Aprovechando que tengo todavía al red, eh. Que lo he recargado matando al Harvan. Vamos. Vale, vale. Se ha posicionado donde no debería, eh. Este no lo dejamos a ir aquí. Nada, nada. Pegamos desde adelante, ja que mate. ¡A lo que quiera! ¡Tomas por culo! ¡Vete a follarte cabras, cabrón! Pues... Me lo ha dejado el Zed, eh. ¿Ha visto que estoy aquí echando una buena mano? ¿O qué coño? Me voy a quedar, me voy a quedar más... A ver si puedo matar a las coletas también. Y así ya me hago... Nada más volver al minuto así me hago el lagarto y las botas. Y con eso ya se puede decir que... Jeje. Vente, vente aquí, amiga. Vente aquí. ¡Vente aquí! ¡No te vayas para allá! ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Qué se te ha perdido a ti por ahí? ¡Buah! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Buah! Le ha sacado un piojo con la espada, eh. Le ha tocado. Le ha cortado tres cabellos. Jeje. Si hubiese corriendo hacia mí, matábamos al coleta fácil. ¡Eh! ¡Tocaron huevos! Si hubiese corriendo hacia mí, matábamos... Easy, eh. Lo matábamos súper fácil al coleta. No se va a perder toda esa experiencia estando yo aquí. No lo voy a permitir, eh. Soy un pupa, eh, tío. Ya lo sabía. ¡Ay! Con los huevos, eh, coleta. Y por ahí te pongo... Te pongo fino. Pero, ¿qué digo? Mucha suerte ha tenido la otra de saliviva, la histérica esta. Pero... El coleta la mataba, eh. Ya a ver si la mataba. Lo que falló la Q... Bueno, no la falló. Yo creo que le tenía verdad. A veces se buguea ese ataque. Me da la sensación. Bota de velocidad. ¡Ay, ay! Ahora voy a pillar mejor el... Un pin para poder ayudar al ward. Porque, en verdad, Pantheon una vez tiene el lagarto. No necesita para... Ni mucho menos sustain, eh. Ya veréis que... Entre la pasiva que te cuteas muchos golpes. Y lo que te da el lagarto y tal. No necesitas para nada, eh. Sustain. Va sobrado, de hecho. A ver, tengo ganas de ver cómo se queda con los nuevos ítems, eh. Pantheon va a bajar bastante, hacerme caso. Porque es que Pantheon... El lagarto le ha ido demasiado bien en la jungla. Ya que le ayuda mucho al sustain de mana. Sobre todo. Que antes pasaba mucho apuro. Y fue el lagarto lo que hizo. Que realmente este campeón empezase a ser... Muy, muy viable y muy fuerte en la jungla. Y si... Y se lo van a quitar malo, eh. Me parece que... Tiene un destino crudo. Bueno. Lo tendré que llevar en top. O sea, que también me... No habéis visto nada, eh. No habéis visto nada, me cago en Buda. Hostia, que rabia. Que he tirado... He tirado al aire. Tira al bicho... Tira al bicho en mis narices. Joder, que rabia. Puedo liarla aquí, eh. Vamos. A, nos pillamos. Vamos, tira algo. Tira algo Morgana. Cago en Buda. Que no ha hecho nada. Que no ha hecho nada, tira. Madre mía. Bueno, eso sí. Lo han gastado todos ellos. Se han tirado... El Heal, el... El Exhaust y los dos Flashes. O sea, lo hemos dejado de tener todos los Summers. A no tener Summers ninguno. Y ahora están tocados de vida. Tienen que ir a base. Y eso le va a hacer que el bot tenga mucha ventaja. O si no, van a hacerse un doble, eh. Porque los tienen muy mal ahora. Que no, vamos. Falló toda la Morgana, macho. Estaba ahí tocándose el Wiffle, la niña. Eh. Vamos. No hay que ponerse en línea con ella, eh. Vamos quiteando. Vale, vale, está muerto. Perfecto. He ido avanzando por su lateral. Eh, colindante a él. Porque si me ponía en línea con... Con Katarina. Eh... Tenía cargado el Tornado. Entonces lo podía tirar y tirarnos a los dos al aire. Y sacarnos de encima, ¿sabes? Entonces lo suyo es que nunca vayas en línea. Así... Si le da uno al Tornado no le da al otro y puedes ir con el chaseo. Así ya aseguramos la muerte. Pues no he jugado yo nada al Pantheon. Madre mía. Le he metido horas a este personaje. Y lo contento que juega uno cuando juega con un personaje que es main. Como ahora con el canal tengo que subiros mucha variedad, ¿sabes? Estoy muchas veces jugando con campeones que no se me dan del todo. Pero es coger un main y es que uno disfruta la partida, tío. Si es que se disfrutan. Esto no voy a permitir que se pierda en la nada, ¿eh? ¡Para mí! ¡Tos para mí! ¡Tos mío! ¡Ya! 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 ¡Mierda, coño! Falla uno. Es que con los gritos así... De efectos especiales le da intensidad, ¿eh? Al farmeo. Hace que el farmeo sea épico. Joder, ha visto los paros que pego ya. Madre mía, como me farmeo esto. Es que llevo contra muertes en nueve minutos. Está muy bien, ¿eh? ¿Para jungla? Hemos empezado muy fuerte. Bueno, hemos ayudado en muchas líneas hasta el bot. El bot también le hemos quemado todos los sumones y tal. Tenía que coger ventaja fácil. ¿Está esto por aquí? No. Ya la he recogido. El jarvanoso. El chuloputa de Demacia. Ahí, ahí. ¿Veis que con la pasiva? Mira, no os ha dado ni un golpe. ¿Habéis visto? Reactivándolo con el W y tal. Podemos... Divear a este tío, ¿eh? El ultimate suele salir a cuenta de usarlo en bot. Como he visto, yo no he usado en bot. Porque así puedes coger a dos, ¿sabes? Suele liarla en bot. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No te cagues! ¡Me cago en Buda! ¡Ay, ay! Tomas por culo. Tiene unos dice buenísimos el Pantheon, ¿eh? Con un stun asegurado que no se puede evitar. La... La pasiva que te quita tiros de torres. Tiene unos gankos increíbles este personaje. Es que a mí me encanta el 6-Pantheon. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te cagues! ¡No te cagues! ¡Ninja GaiD! ¡Le faltan huevos, eh! Ven aquí, ven aquí. ¡Pop, pop! Así es el combo, ¿eh? Primero a la Q y después a la W. ¿Vale? Con el red. No se escapa este tío. Tiramos el War. ¡Ha tomado por culo! ¡Madre mía! Sin muertes en 11 minutos. Más de dos muertes al minuto, vamos. Y eso que hasta el minuto 2 no te dejan matar, por así decir. ¡Es cierto! Es cierto que he tirado al War y le ha hecho un extraño el Jarvan, ¿eh? He tirado al War justo delante. Se ha pegado en los cojones con él. ¿Usted qué me lo estoy pasando? Si es que lo que digo es que es cogerme el Pantheon y me lo paso bien siempre, tío. Me podría... Pues mira, ya que traje a Jeralistar y yo el Pantheon podría traer el Wukong, ¿sabes? Para que así podáis comparar con vídeos frescos y decirme cuál os gustaría ver en las moors. ¡Eh! ¿Pillamos alcoletas? Fuera, fuera. Era muy peligroso. Podría haber flasheado un salado de doble y tirarme bajo torre. Y seguramente me hubiésemos matado, pero no tenemos por qué arriesgar y menos gastando nuestro flash. ¿Sabes cómo no hay que hacer? ¡Eh! ¡Caúmbuda, eh! Vale, ya no, ya no lo sabéis. Vale, vale. Si me ayudáis aquí, amigos. Se hace bien este el round porque como podéis ver bloqueáis, ¿eh? La esto. Eh... Pues eso, siempre que tengáis el ultimate, siempre que podáis, a bot, ¿eh? El bot es... Si tenéis un momento mejor para usarlo en topo en mid, usarlo de todas maneras porque es la muerte que lo que vas a causar y siempre va a ser ventajoso. Pero intentar siempre, si lo pilláis un momento, el bot, ¿eh? Porque puede llevarte dos muertes del tirón, ¿sabes? Y además, el bot suele estar muy bien guardeado y con el ultimate te lo pasas por los huevos, los guard. ¿Sabes? Esa es la gracia. Es que el empluteceor sería lo mejor, pero es que me gusta tanto el tiamat con este personaje. Te ayuda mucho a convear, ¿eh? Puedes hacer unos combos de infarto con el tiamat. Y bueno, ya que voy tan fedeado, ¿sabes? Me lo voy a hacer del tirón. Y después, sí, después el empluteceor. Que el empluteceor en verdad me salía casi más a cuantacerme, pero es que con este personaje soy muy pro-hydra, ¿eh? Me gusta demasiado. Cuidado. Vamos para allá. Eh, cuando vaya ese divear, en verdad, estaba pensando, digo, ¿le tienes que decir algo? Que me he quedado mi taco. Tanto alcohol y tanto whisky no hace ningún bien al cerebro el tío Barre. Pues eso, lo que estaba explicando. Eh, eh, otra, ¿eh? Es que teniendo flash no se puede pasar mucho delicto. Cuidado, cuidado. Cuidado, loca, ¿dónde vas? Es que te pillas. Nos he reventado con la E. Ven aquí. Joder, el Saus. Eh. ¿Sabes el daño que yo tengo? ¡Cago en Buda! ¡Ah! Está muerto, ¿eh? Es que voy super ferao. Me estoy pegando con el midlaner, con el E-Saurita. Es que me da igual, me suena los huevos. Os pongo el cuello buitre. Es así. Lo ponen en contrato, ¿eh? Esto es nuestro. Pues lo que decía, cuando vayáis a divear con Pantheon, si ya lleváis... Eh. Lleváis. Bueno, vamos, lo de aquí. Si ya tenéis la pasiva... Cuidado. Si ya tenéis la pasiva subida, entrar y pegarle directamente la Q y la E. Y dejar que os pegue un tiro a la torre, os quite la pasiva y entonces saltáis y le stuneáis. Entonces, os subís otra vez la pasiva y son dos tiros de torre que te pasas por los huevos. Que te los pasas por ahí, ¿sabes? Bien pasadicos por el forro. Así que la mejor forma de divear con Pantheon es eso. Hay gente... La gente suele entrar directamente con la W. Yo, por ejemplo, esta vez lo he hecho así porque iba a morir en ese mismo stune. No hacía falta. Pero si es un daigma que se va a alargar más y tal. Si ya tenéis la pasiva, eso, ¿eh? Entrar, le tiras Q y E. Le metáis desde lejos todas las hostias. Os pega un tiro a la torre y entonces le saltáis con la W. Reactiváis la de estos. Cubríos otro tiro de torre. Y bueno, seguramente ya con la pasiva de la E y tal con el crítico. Al tiro lo tenéis que matar, ¿eh? Son mucho Pantheon jugado. Míralo. Te la ha matado al otro, joder. Ahora que venía yo emocionado. ¡Bum! Madre mía, tengo más nivel que el mid laner y que el top laner. ¡No me jodas! ¡Hoy a fedeada que llevo! Tío, si en verdad la diferencia de muerte es prácticamente la que yo llevo. Si es que vaya catombe, ¿eh? Que estoy liando. Esto le va a entrar a una partida porque es que te da ventaja en todas las líneas y muchas, ¿eh? ¡Eh! ¡Me vas! No voy a saltarle, ¿eh? Ah, pues en verdad podría haberse hecho porque se han venido arriba estos. ¡Vamooos! Los jodos vivos, ¿eh? Viene también por la histerica por arriba. ¡No tienen escape! ¡No tienen escape! ¡Vamos por culo! Si el último les ha jodido basto, eh, os lo digo en serio. Joder. Vale, no le vamos a pegar, ¿eh? Ahora... A este, a este. Tío, ahí va a pegar a la cabra. ¡Mierda, coño! Me ha cortado la E. Matábote de la cabra. ¡Vamos por culo! Se ha llevado línea gaiden. Eh, eh... Normalmente cuando hayáis eso, lo he hecho mucho mal. Tirar siempre el flash y el ataque que vais a hacer instantáneo, ¿eh? Porque si no les dais tiempo de reacción. Lo que pasa es que tarda un poco porque he dudado. Sabéis, no sabéis si matar al... Al Harvan o a la cabra, ¿sabéis? Al Choloputas o la cabra. Entonces, he dudo un poco, ¿eh? Pero bueno, al final he matado al Harvan y hice bien porque me di cuenta que llegaba con la E a la cabra. Pero es que usted lo tiré la E y me pegó un bocinazo en la oreja el bicharraco y me dejó... Me dejó con silencio, ¿eh? Si no la mataba también. Le me hacía ahí prácticamente... Podía haber hecho un triple. ¿Qué pasa? Madre mía, ¿qué ves a hacer eso? Me meto en vuestras cabezas. Yo me follo en vuestras mentes. Me follo en vuestras mentes. Vamos, madre mía. Nueve muertes al minuto y dieciséis. A dos muertes y media por minuto. Not bad, ¿eh? Madre mía. Vaya torbellino. Torbellino Pante. Si es que por esto lo quiero también, ¿eh? No de la misma forma que a mí, pero también lo quiero yo a este tío. Ahora nos vamos. Es que hay mucho cambio, ¿eh? Cuando uno juega campeón es que... Bueno, sí, puedo dar algunos tips, algunos consejos y tal. Ahora, cuando uno juega su... Uno de sus medes que se juega a gusto. Yo juego muy contento, tío. Me divierto, de verdad. Vaya catombe. Si es que llevo más de la mitad de muerte del equipo. Ya hemos de diecisiete muertes y llevo yo más de la mitad. No me jodas. Pues ese ultimate que tiran bot ha sido buenísimo porque... Ellos, si hubiesen venido que venía las... Que seguramente lo habéis visto. La Hydra. Y ahora sí, ¿eh? El esmulteceo. Es que es que le va muy bien. Sí, nada más intención. Pues... Si ellos hubiesen visto... Eh... Que venía la histérica. Podrían haber hecho, pues ya pa'lante. Y a veces hubiesen hecho un triple porque estaban muy jodidos mis compañeros. Pero tiré el último y es justo para encubrir la huida de los otros. Y claro, si se daban la vuelta, aún así yo no se alcanzaba. De todas maneras, de esa forma le hice un jaque mate porque... Decidieron ir hacia atrás una de las dos opciones que tenían. Que era igual de viable que seguir hacia adelante, pero... Su destino era el mismo, era la muerte. A pesar que el ultimate de Pantheon no lo tienes nunca para hacer daño. O sea, no se usa así. Se usa para... Eh... Caer en la posición exacta de la que podéis hacer daño de forma instantánea y a la vez... Eh... Cerrar... De tal forma que los arrinconéis. La gracia del salto de Pantheon es arrinconarlos. Y más ahora que lo nerfearon. ¿Sabes? Ahora tardan más en poder tirar una skill. Ahora tienes que tirarla más holgada todavía, ¿sabes? Si sube este, pongo el cuello buitre. Vale. Vale, vale. Perfecto. No tiene salto, ¿eh? Y no podía ver mi círculo hasta ahora. Perfecto, perfecto. Este tío está muerto. Vaya jaque mate. Es que claro, él está con toda su espalda libre. Y de golpe, pum, se le planta a un tío detrás, ¿sabes? Ahora como tiras para atrás. Eh, majeto. Me cago en muda. Me lo he ganado ya ese, ¿eh? Joder, la segunda vez que me he cortado la de con... Con el grito. Me cago en muda. Hostia, ¿ha visto el daño que le hago? Que es un choga, ¿sabes? Mira, mira. Pum. Madre mía. Otra vez... Otra vez más silenciada la... Ahora más silenciada la Soraka, tío. Y no me ha dejado hacerle el combo tampoco. Me cago en muda. ¿Queréis dejarme tranquilo? ¿Queréis dejarme tranquilo que mate? Ya sabéis que los domingos no subo... No subo normalmente partida, ¿eh? Ni vídeo ni nada. Solo subo de lunes a sábado. El domingo... Y además este sábado celebro mi cumpleaños, ¿sabes? O sea que la fiesta que voy a pegar no va a ser pequeña, ni mucho menos. Que tiemble Cornella. ¿Qué es donde voy ahí? Iba a ir a Barcelona, pero bueno, cambio de planes. Bueno, vamos al lío que es a lo que íbamos. Ahora sí, pues a lo que os iba a decir. Coño, que por esto venía todo el rollo. El domingo normalmente no subo vídeo, pero... Me dejaré seguramente preparado otra recopilación de esas que os gustan tanto de... De momentos divertidos, ¿eh? Que no lo sustituyo por un live, ¿vale? Directamente no subo live ese día. Normalmente. Vale, nos haremos la cuchilla. La cuchilla negra, otro ítem que... Déjate que vayas, ¿sabes? Con el Panteo, que con la S la aplicas a todos los que pilles. Y tres veces. Después metes un... Metes un Tiamat, un Atalaguita que también hace daño en área con el... Con el... Con la Hydra y... Te los garchas, ¿eh? Te los garchas a todos. Pues eso. No es que vayas a sustituir un vídeo por hacer una recopilación de estas. Que a mí me resultan muy divertidas. Hay mucha gente que le gusta. A mí también. Yo me paso muy bien después viéndolas y tal y creándolas. Pero es eso. Que no es que esté cambiando un live por subir eso. Directamente no subiría nada. Y los domingos que suba alguna recopilación o algo. Para que tengáis cosas que ver y tal. Pues mira eso que os lleváis. Ya os digo que normalmente los domingos no subo vídeos. Estoy muy mal, ¿vale? Yo los domingos estoy padeciendo. Estoy luchando por mi vida. ¿Sabes? Me tiran un estenuar que dura 10 horas perfectamente. Así que... Va a fallar. Pero vamos a hacernos un balón y acabar, ¿eh? De hecho, señor. Mira las coletas. Los pillo, ¿eh? ¡Cago en Buda! ¡Está muerto! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Joder! Hostia, lo que me estaba divirtiendo en esta partida. Hace tiempo que me lo he pasado también. Además, lo he dicho unos cantos veces durante la partida. Que me lo estaba pasando, tío. Bueno, y ahora le cortaba la coleta a este, ¿eh? Me la llevaba para casa como un indio. Os lo digo en serio. Pues bueno, es eso. Ya viste con el banco la partida fue muy, muy divertida. Con esta ha salido muy bien también. Porque es que es esto. Cuando cojo personajes que son mains y tal. Es que me divierto mucho. Me lo paso genial. Pues es lo que digo. No es lo mismo, por ejemplo. Me puedo jugar con una Erelia y jugarla medianamente bien. Pero no es ni mucho menos mi main. Entonces, aunque sepa muchos trucos con ella. Pueda daros consejos y tal. No los juego cómodo, ¿vale? Yo cómodo, cómodo. Jugaré 14 campeones. 12 campeones, 15. A ver, pero entre 12 y 15 campeones los juego de verdad cómodo. ¿Sabes? Si a gusto. Los demás, incluso menos, ¿eh? Yo diría que 10 campeones son los que de verdad puedo jugar cómodo. Los demás. El 90% del resto de campeones los puedo jugar a muy buen nivel. Pero no de la misma forma, ¿sabes? Pero es que jugar con B, Pantheon, que literal. Es que los juego a gusto, tío. Si es que los juego y me lo paso bien. Nada más que moviendo el personaje. Lo veo a mi amigo Pantheon. Moviendo la lanza de un lado para otro. Y estoy contento, coño. Bueno, bueno, nada. Espero que os haya gustado la partida. Ha sido corta, joder. Su rena 20 me cago en muda. Pero es que ha sido súper divertida. Y ha llegado un momento que íbamos a más de dos muertes por minuto. Más de dos muertes por minuto contando desde el principio. Que al principio es imposible matar, por nada. O sea que prácticamente desde que ha empezado la partida. He ido a... No sé si era sobre el minuto 18 o 17. Iba... O 15 por ahí. Iba a casi tres muertes en minutos. Una barbarie, tío. Ha sido divertidísimo. Yo no he pasado bomba. Yo no he pasado bomba, vaya. Así que bueno, sobrinicos. Espero que os haya gustado la partida. Le he puesto a todos el cuello. Uy, tres, todos así. Igual que a veces son partidas en las que me ganan. Y me dicen, ah, pues esta partida no la he hecho bien. Pues esta así lo ha estado. Y bueno, nada más que decir. Nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta luego.